El procedimiento se hizo en un radio de 3 kilómetros y abarcó bovinos, equinos, caninos y felinos. El doctor Douglas Blanco explicó el proceso que se realizó en la zona de Boruca, en Buenos Aires de Punta Arenas. Dar la continuidad de la atención del brote que se nos fue reportado el día 5 de mayo, donde el resultado ya lo vimos por confirmado el 12, y ayer lo que andábamos haciendo era, todas las fincas colindantes y los animales que estuvieron en riesgo de contacto con el animal que nos dio positiva rabia, se inmunizaron, se inmunizaron un total de 145 bovinos, 7 equinos, 7 caninos y un felino, que eran los animales que estaban en un radio de más o menos 3 kilómetros a la redonda del sitio positivo. Además de la finca donde se confirmó el caso, también se procedió en los territorios aledaños. Se hace la coordinación con todas las fincas de colindantes, según el sistema que nosotros manejamos, de las fincas las tenemos georreferenciadas y todas aquellas que estén en un radio de 3 kilómetros se inmunizan. De igual manera ya se coordinó para cuando el clima nos lo permita realizar una captura de vampiros en el área. Tras la inmunización, se realiza un seguimiento de todos los animales. Se mantiene seguimiento de todos los animales que puedan desarrollar síntomas y de igual manera la carga de anticuerpos contra la enfermedad tiene una duración de más o menos un año, entonces dentro de un año se vuelve a realizar vacunación. Como parte del trabajo que realiza CENASA, también se tiene previsto hacer una captura de vampiros. Eso lo que consiste es en colocar unas redes especiales para poder capturar los animales, revisar si son hematófagos, o sea los que chupan sangre y realizar un control de la población en el área. El Ministerio de Salud también realizó un trabajo en la zona. Gracias por ver el video. ¡Gracias!